Hola, bienvenidos al sorteo 7055, estamos en Cafeterito Noche, por hoy domingo 27 de octubre, nos acompañan delegados de apostar y lotería del Risaralda, las baloteras ya funcionan, a todos mucha suerte, no olviden comprar su raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos emprendes, adquiéranlo en apostar su suerte y facilísimo, este es el número ganador. 1, 3, 3, 7, el resultado se los verifico, ganador el número 1337, 1337 el resultado, delegado, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Viterbo, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.